Todo está bien Y si está en el tiempo, está el presente, está el ayer Lo más importante de ayer de siempre es el amor Y si está en el tiempo, ¿cuándo lo veré? Siempre, siempre pensaré Si el amor existe para mí El tiempo lo demostrará Y mientras tanto, tengo que esperar Tiempo, ¿ya qué puedo hacer? Preguntarle al viento O llorar Si es cierto Que mi amor vendrá Hasta el fin del tiempo Yo sabré esperar Y mientras tanto, tengo que esperar Tiempo, ¿ya qué puedo hacer? Preguntarle al viento O llorar Si es cierto Si es cierto Que mi amor vendrá Hasta el fin del tiempo Yo sabré, yo sabré esperar